Hola, somos Gastronomía Perú. El día de hoy vamos a hacer el envío de un ahumador en acero inoxidable. Esto será para Pucallpa, para nuestro cliente Ion, alias Eminem. Es un cliente ya frecuente de nuestra empresa. Hemos trabajado de múltiples proyectos. Quienes gran mayoría de nuestros equipos prácticamente lo tienen, es un amante de las brasas. Y efectivamente, para completar todo, como él me dice mi arsenal, me falta un ahumador visto. Hemos ido trabajando ya meses atrás, unas ideas, le hemos estado puliendo en el camino, porque la comunicación no se acaba en que yo te vende el producto y ahí no me queda, no. Sino también viendo cosas más adelante, cosas futuras. Me dijo una chimenea para el lado lateral, cuidemos también la salida del humo. He visto que en otros ahumadores es donde falla y efectivamente hemos estado corrigiendo ciertos detalles a lo largo del tiempo para concretar algo realmente sólido. Hoy vamos a hacer el envío prácticamente, gracias por la confianza, Ion. Pedidos y consultas al 997305690. Somos Gastronomía Perú, especialistas en equipamiento gastronómico.